Música Mensaje diario recibido el 19 de diciembre 2019 En el centro Mariana de Aurora, Paysandú, Uruguay Transmitido por Cristo Jesús Glorificado Al viviente Frey Elías del Sagrado Corazón de Jesús El fin de algunas experiencias Como una vez ya se los dije, compañeros Mi tiempo entre ustedes está terminando Y cuando ese tiempo llegue, todo se desencadenará Hoy quiero anunciarles que no solo está llegando el tiempo Y el ciclo del fin de los impulsos diarios Sino que también está llegando el fin de muchas experiencias crísticas Que algunos de los míos, los más próximos Vivieron en estos últimos seis años Y que por diversas elecciones Perdieron la experiencia espiritual conmigo Y solo quedaron con el recuerdo De lo que alguna vez vivieron conmigo Con esto quiero explicarles y advertirles claramente Que la elección que hicieron Algunos de los que estaban conmigo En mi camino Y que ahora no están Los llevó a perder la gran experiencia crística De toda su vida Ya que fueron prisioneros de la ilusión Y de la creencia de una supuesta Invulnerabilidad a los asedios En verdad se dejaron vencer Se rindieron Y perdieron fuerzas internas Por dejarse llevar por sus flaquezas Este es el tiempo Del fin de las experiencias Y las almas que quedan Sin la experiencia crística Pierden el estado de gracia Que por misericordia y piedad Una vez recibieron En verdad la gravedad De las desmedidas elecciones De algunas almas No está en la acción Sino en la pérdida absoluta Del sentido común Y de la realidad Y del sentido espiritual De la vida Por ese motivo Y cuando esas situaciones suceden La jerarquía espiritual Ya no puede intervenir O rescatar Porque aquellas almas Más miserables Que recibieron Todo Del universo Y ridiculizaron Y ofendieron A los tesoros espirituales De la jerarquía Pasan a estar Dentro del caos planetario Y del común denominador Del sufrimiento Inerte de la humanidad Es perder absolutamente La posibilidad De estar en comunión Con su propio espíritu Porque el espíritu De ese ser Que se desvincula Del camino crístico Pierde la experiencia La que es ultrajada Y robada por mi adversario En el arte De su astucia Y engaño Comprenden compañeros Estar con la jerarquía espiritual Y vivir en el ámbito Donde está la jerarquía Como por ejemplo Son las comunidades luz No significa hacer Cumplir O realizar La voluntad propia Es obedecer por amor Y en la obediencia Estricta Y amorosa Poder profundizar En la confianza De la guía Que viene de lo alto Y así Seguir caminando En la transformación Quiero que todos Comprendan Que estar con la jerarquía No es estar Como con un amigo Familiar O con un coordinador De tarea Estar con la jerarquía Es corresponder Y responder A un comando Que proviene Del plano espiritual Que es El que después Se refleja En el plano mental Y por último En el plano material En todo este movimiento De integración Con la jerarquía No hay elecciones O gustos Pareceres O ideas propias Es unirse A una corriente divina Y cósmica Superior Que una vez Los contactó Y así Cumplir Una voluntad suprema En claras palabras Estar Y seguir A la jerarquía Es Ser Nada Eso evita Que ingresen En el caos De estos tiempos En la pérdida Innecesaria De profundas Experiencias Espirituales Las que una vez Robadas Por el adversario Quedan Desactivadas Del núcleo De la esencia Que el proceso Que el proceso De la purificación Personal No sea El centro De la atención De ustedes Que el centro De atención Sea la donación De sí Y el amor A lo divino Y cósmico Porque así No perderán Los últimos impulsos Que están descendiendo Desde el universo Y serán así El ejemplo De una transformación Y de una redención Verdadera La jerarquía espiritual Se desdobla Dentro de un campo Hostil De batalla Permanente En donde La guerra De todos Contra todos Ya comenzó Pero ustedes Deben aplicar La inteligencia Del tercer rayo Y no dejarse Arrastrar Por sus propios Procesos O traumas Sino que deben Sentirse impulsados Y ascendidos Por las últimas Palabras De la jerarquía Universal Los tres días De oscuridad Llegarán Y las islas De salvación Deberán estar Preparadas Y acondicionadas Para el movimiento En masa Que habrá que atender Como emergencia Humanitaria Sin precedentes La que De la noche A la mañana Se presentará Para ser atendida Y aliviada Toda la preparación Y formación Que vivan Los ayudará A estar a la altura De los acontecimientos Por otro lado La jerarquía Invita a todos A seguir colaborando En la manifestación Y el orden De la vida De las comunidades Pero también La jerarquía espiritual Invita A que las conciencias Que en este momento No estén A la altura De las necesidades Del plan Puedan Reubicarse En otros lugares Fuera de las comunidades Para que ciertos Procesos De purificación No continúen Bloqueando La concreción De un propósito Que como les dije Es divino La jerarquía Siente En su corazón El esfuerzo Y el amor De todos Pero no hay Más tiempo Y ustedes Deben escoger Por su transformación Verdadera O por su salida El plan Ha corrido Riesgos Importantes Y en este momento La unidad De la jerarquía divina Y la asistencia De algunos servidores En la superficie Sostiene La realización De una meta Que ya había sido Desestimada Es momento De que cada uno Sea sincero Con la jerarquía Que no se engañe Más a sí mismo Y que no dé Tanto trabajo Así como lo da El resto De la humanidad Estamos navegando Mar adentro En la única Barca de la hermandad La que está viviendo La tempestad Y el naufragio Para que se pueda salvar La mayor cantidad De conciencias Indiferentes Sea como sea Hoy vengo Con palabras De dolor Y silencio A decirles Todo esto Porque es Responsabilidad Y madurez De todos Dar lo mejor A Dios Por todo lo que Dios Les ha dado Y les sigue dando Después de estos Últimos Doce años De apariciones Como ustedes saben El ciclo Se cerrará Y eso no significa Que todo termine Y que después De eso Ustedes Se alimenten De fuentes No seguras Ni espirituales Para poder sentir Sus carencias Supridas Significa Asumir con madurez Este planeta La redención De todo el género Humano Y en el servicio Abnegado Preparar las bases Para el retorno De Cristo Son tiempos En donde La necesidad Del cambio Y la purificación De las conciencias Los colocará Ante un universo De responsabilidades Muchos De los que hoy Ya no están Todavía creen Haber salido Invulnerables Y creen Estar libres De la ley Porque no aceptaron Ser ayudados Corregidos Y enderezados Como el pobre árbol Que está torcido Ahora No hay tiempo De retroceder Es tiempo De avanzar De dar Ese testimonio Que yo tanto Les he pedido Y que muchos No comprendieron Su significado El corazón De su señor Y de su madre celeste Muchas veces Se siente solo Abandonado Por las mezquindades Por las ofensas Y ridiculeces Que cometen Frecuentemente Perdiendo La conciencia El sentido El discernimiento Ya basta De todo eso Porque es hora De crecer Y no de reclamar Es hora De agradecer Todos los días Lo que muchos No tienen Pero agradecer De verdad Cuando ustedes Hayan leído Pero muchas veces Todo esto Que les dije Me demostrarán De verdad Algún cambio Mientras eso No suceda Todo seguirá En el mismo punto En Ruanda Advertimos Sobre el genocidio Y nadie lo creyó Hoy advertimos Sobre la urgencia De muchos cambios Para que después Su arrepentimiento No sea demasiado tarde Son momentos Son momentos De madurar Pero también De abrir espacios O de colocarse Hacia un lado Para no bloquear Lo que si Otros Con tanto esfuerzo Quieren concretar Conforme lo pide La jerarquía Llegó el momento De que escuchen Claramente Y que no se cierren Porque si se cierran A la instrucción Serán presa fácil De mi enemigo Que el fuego De mis palabras Los impulse Y los coloque En otro escalón Del plano Para que las verdaderas Emergencias humanitarias Que son muchas Pueden ser atendidas Les agradezco Por tener valentía Y amor Para escuchar la verdad Los bendice Y espera Por su verdadero cambio Su Maestro Y Señor Cristo Jesús Amén 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 Amén